Gente vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona, entre otras la operación a la que se ha sometido hoy Luis Suárez y de la que salen muy malas noticias para el Barcelona. Vamos a analizarlo. ¡Suscríbete al canal! A precios muy reducidos, como promoción por inauguración, os ofrecemos los relojes totalmente gratis. ¡Sí, como lo oyes! Solo paga unos pequeños gastos de envío. Esta promoción consta solo de 50 unidades disponibles. No esperes más y reserva tu reloj pagando solo los gastos de envío. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Una actualidad frenética en el Barcelona con dos temas principales. La operación a la que se ha sometido Luis Suárez y en la que vamos a entrar en detalles más adelante. Y además el tema del banquillo del entrenador y es que Ernesto Valverde está, según dicen varios medios de comunicación, negociando su salida con Bartomeu mientras se le busca un sustituto temporal. Lo hemos analizado todo en el vídeo anterior. Os dejaremos el enlace al final de este vídeo. Y vamos, antes que nada chicos, antes de ir con la primera noticia a hablar precisamente del tema de Xavi, de Valverde y del futuro del banquillo. Y es que hemos dejado una encuesta en nuestro apartado comunidad de aquí del canal en el que preguntamos si estás de acuerdo en que el Barcelona debe destituir a Valverde inmediatamente después de 446 votos. El 91% dicen que sí, que están de acuerdo en destituir a Valverde, mientras que solo el 9% apuestan por la continuidad del extremeño. Por tanto chicos, os animamos a que os paséis, si aún no habéis participado en la encuesta, que os paséis por el apartado comunidad del canal. Vamos ya sin más dilación chicos, a hablar de la primera noticia y es que el Milan ha renunciado al fichaje de Jean-Claude Todibó. El Barça sigue buscando alternativas para colocar a Todibó. El central francés, que no está contando con los minutos que le gustaría, estaba muy pendiente de una posible salida con dirección a Milan. A pesar de ello, las partes no se han puesto de acuerdo, por lo que el Milan ha renunciado definitivamente a cometer su fichaje. La cesión de Simon Chiaer, para lo que resta de temporada, ha dejado patente que la dirección deportiva milanista ya ha cerrado el hueco que tenía pendiente para llenar en el eje de la zaga. Según informa el portal italiano Calcio Mercato, el Milan se habría cansado de esperar por Todibó, descartando totalmente su fichaje. Los motivos de la ruptura son muchos, pero destaca uno por encima del resto. El jugador quería incluir una cláusula de recompra en su contrato obligatoriamente, mientras que el Milan se negaba rotundamente. El objetivo de los italianos era garantizar el futuro de su zaga y con dicha cláusula no podría hacerlo. El exjugador del Toulouse sigue barajando otras opciones lejos de Can Barça para este mismo mes. Entre los equipos más interesados en el jugador estarían el Mónaco y el Schalke 04, dos opciones en las que sí estaría incluida la opción de recompra por parte del Barcelona y donde gozaría de un gran protagonismo. Por tanto chicos, finalmente el Milan desestima el fichaje de Todibó. Había insistido muchísimo el equipo italiano en conseguir a Todibó para su equipo, finalmente no ha podido ser así. Vamos a analizar chicos la siguiente noticia y es que otro de los grandes de Europa, en este caso el Bayern de Múnich, tiene como gran deseo a un jugador del Barcelona. Estamos hablando de Nelson Semedo. Es que se preveía que el Barcelona apenas iba a moverse durante el mercado invernal de traspasos, pero la tesitura ha dado un vuelco de 360 grados. La actualidad en el vigente campeón de la Liga Santander pasa por su banquillo, principalmente donde la continuidad de Ernesto Valverde parece que puede pender de un hilo. Aún así da la sensación que Xavi Hernández va a declinar la propuesta de los culés por ahora. En otro orden de cosas, la gravedad de la lesión de Suárez puede que fuerce al Barcelona a reforzar la parcela ofensiva. No obstante, la noticia a reseñar tiene que ver con el capítulo de salidas. De acuerdo a lo publicado por Mundo Deportivo, el Bayern de Múnich quiere pescar en la ciudad condal para potenciar su zaga. Nelson Semedo, que ha perdido trascendencia con el transcurso de la temporada en la disposición táctica azulgrana, sería uno de los grandes objetivos del cuadro encabezado por Hans Dieter Flick. A sus 26 años ha demostrado disponer de potencial más que suficiente para brillar con luz propia en el deporte rey, aunque no ha terminado de asentarse en el Barça. De hecho, Sergi Roberto le ha ganado la partida en los compromisos más recientes de la entidad presidida por José María Bartomeu. La escuadra bávara es consciente de las carencias que tiene que paliar en su plantel, dado que el lateral diestro es uno de sus talones de Aquiles. Por ahora, tal y como recoge el citado medio, Semedo ha concedido 3 asistencias en los 20 invites que ha disputado. Por tanto, chicos, Semedo deseado por el Bayern de Múnich. Y es que en otro vídeo aquí en el canal ya comentemos que Nelson Semedo había pasado de ser titular indiscutible con Valverde a estar transferible. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, ahora en este mercado de invierno sería complicado para el Barcelona, aunque tenga también a Musa Bagué y a Sergi Roberto. Habría que esperar a la próxima temporada para que el Barcelona pudiera reforzar ese lateral diestro debidamente. Vamos ahora, chicos, a hablar de la noticia pésima de lo que llevamos de año para el Barcelona. Y es que se confirma que Suárez estará finalmente 4 meses de baja. El Barça ha confirmado que la operación ha salido bien y ha dejado claro los 4 meses de baja que estará el uruguayo. Comenta el comunicado. El jugador del primer equipo, Luis Suárez, ha sido intervenido mediante una artroscopia este domingo por el doctor Ramón Cugat para resolver una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, realizándose una sutura. El tiempo aproximado de baja es de 4 meses. Y dice el escrito, el comunicado también aclara que ha sido el propio jugador quien ha preferido desvelar el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego. Por lo tanto, lo normal es que el 9 no pueda volver a vestirse de corto hasta mayo. El Barça podría tener que replantearse su futuro inmediato, ya que no hay otro delantero centro en la plantilla para sustituir al Charrua. Y 10 mano Messi podrían actuar de falso 9 durante un mes como una solución de emergencia, pero teniendo en cuenta que serán 4, la cosa cambia. Con el mercado de fichajes de invierno todavía abierto, los Blaurana podrían optar por intentar fichar otro punta. Es un periodo complicado para cerrar fichajes de nivel, pero estar sin goleador durante 4 meses no parece una opción ideal. Suárez llevaba semanas arrastrando molestias en la rodilla y ante el español se le pudo ver dolerse delante de las cámaras. A pesar de eso, el atacante acabó el partido y jugó las semifinales de la Supercopa días después ante el Atlético de Madrid. Contra los rojiblancos también disputó los 90 minutos, pero no se le vio dolerse tan claramente de la rodilla. Al final, ha resultado que sus molestias eran algo más que eso. Hay que recordar que en mayo ya fue intervenido de una lesión en el menisco parecida a esta. Los problemas, no obstante, no se han ido y por eso ha tenido que ser operado de nuevo. En la operación se ha comprobado que la dolencia era mayor de lo que se esperaba y de ahí que el periodo de bajas sea de 4 meses y no de 1 o 1,5 como se había dicho. Por tanto, chicos, malísima noticia para el Barcelona. Algo muy extraño, chicos, y es que como decíamos ahora, Luis Suárez ha jugado los últimos partidos, aunque con algún dolor, pero ha jugado incluso los 90 minutos y de ahí que se llegue a una lesión de 4 meses de baja llama muchísimo la atención. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Pero Luis Suárez estaba haciendo una gran temporada. Recordemos, hicimos un vídeo no hace mucho, en el que hablábamos que los 10 últimos goles del Barcelona hasta entonces, en los 10 había tenido participación el uruguayo. Había marcado 4 y había dado 6 asistencias. Por tanto, chicos, malísima noticia para el Barcelona. De ahí que el Barcelona tendrá que hacer algún retoque en el sistema o fichar a un jugador en enero, cosa que es bastante difícil porque encontrar, como decimos, jugadores de alto nivel en el mercado invernal es muy complejo. Y es que si Valverde continúa en el Barça, tendrá que ser el encargado de sacar adelante la situación sin el desalto. La solución más sencilla sería recolocar a Antoine Griezmann como falso delantero y poner a Ansu Fati en la izquierda hasta que regrese Dembélé. También es muy factible que sea Leo Messi quien juegue en el centro con el galo y el juvenil por los costados. Ninguna de estas alternativas trastocarían demasiado el once y el esquema del técnico extremeño. Pero no por ser las opciones más fáciles, tienen por qué ser las mejores que tiene el extremeño en la plantilla. De hecho, la mejor solución posible podría ser precisamente la más rompedora. El cambio de sistema podría ser el mejor remedio a la baja de larga duración de Suárez. Pasar del 4-3-3 tan habitual a un 4-4-2 podría ser justo lo que necesita el Barcelona para mejorar su rendimiento y paliar mientras la lesión del uruguayo. Con un 4-4-2, Messi y Antoine Griezmann podrían tener mucha más libertad arriba que en el 4-3-3. El 10 y el 17 podrían moverse por todo el frente de ataque para volver locos a los centrales rivales, que nunca tendrían marca. Para ello, sería necesario que detrás de ellos jugase un jugador con llegada, físico y gol como Arturo Vidal. El chileno aportaría ese plus necesario de carácter sin Suárez en el campo, además de su facilidad para llegar al área rival. Tras el argentino, el galo y el chileno, De Jong, Rakitic y Busquets controlarían el centro del campo. Artur podría entrar por el croata una vez que se recupere para darle más dominio todavía al Barcelona en el medio. Con ellos y con Vidal por delante, los culés podrían mejorar su control de los partidos que hasta el momento ha sido muy irregular. Con 4 medios y con Messi y Griezmann arriba, nadie podría quitarle el balón a los Blaugrana si todos están a su nivel. Hay que tener en cuenta muchos factores con este cambio de esquema, pero tal y como está el Barcelona es complicado que el equipo vaya peor. Además, con 4 medios se reforzaría la defensa, ya que habría un jugador más a la hora de recuperar el esférico y ayudar a los zagueros. Los problemas defensivos de los culés en este curso están siendo muy evidentes y esta podría ser una solución para paliarlos. Por tanto, chicos, aquí dejamos esta alternativa a la baja de Luis Suárez. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece este periodo de baja, 4 meses, qué pensáis que puede pasar a partir de ahora, pensáis que el Barcelona fichará a un sustituto, pensáis que es mejor un cambio de sistema. O por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, chicos. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que le dais a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.